Señalando que en esta casa de estudios no se ha implementado aún en la marca curricular de la Facultad del Derecho un curso relacionado a las conversaciones del Estado, que a título personal considera de suma y vital importancia toda vez que las entidades o instituciones públicas afinen proverse de bienes, servicios y ejecución de obras necesarias para el cumplimiento de sus conclusiones públicas, están obligadas a llevar a cabo todos los procesos de selección las mismas que se encuentran regladas en nuestra Constitución Política de la República. Artículo 76, el decreto legislativo 1017 que es la ley de otras personas del Estado y su regla mismo que es aprobado por el decreto supervivencia entre el 4 y el 2 y el 1, eso quiere decir. Motivo por el cual todo funcionario o servidor público y sobre todo aquellos que elaboran en las unidades orgánicas de logística y las unidades de procesos de selección deben ser personas capacitadas que tengan dominio y manejo